Está Gonzalo Mayo, que es el abogado del club atlético River Plate. Abogado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Un placer. Bueno, acá nosotros. ¿Qué va a pasar con Alario? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Ya depositó el dinero en Leverkusen? Bueno, no. Nosotros todavía no recibimos la notificación efectiva, la cláusula, tenemos confirmación tampoco menos desde un depósito. Ajá. ¿Ustedes todavía no tienen la confirmación de que se depositó el dinero? No, para nada. Gonzalo River, River, ¿puede evitar que se vaya a Alario desde lo legal en este momento del campeonato? Bueno, eso es lo que estamos planteando nosotros. Nosotros justamente en la nota que ayer salió publicidad, lo que estamos sosteniendo es que justamente la cláusula de rescisión que pretende o que pretende línea se accede con el club, está aceptada o está realizada en un momento que, digamos, que inicia la conferencia durante la temporada. Y justamente acordándonos del artículo 16 de FIFA, que prohíbe esto, y tiene un sustento y tiene un fundamento en la actual iniciativa. Es justamente conservar, digamos, la competencia, que no haya un desequilibrio, la mínima, etc. Y la aplicación de la cláusula, la formación de competencia de inicia, le genera arriba muchos más prejuicios que el solo pago de la cláusula. ¡Gracias! 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 Gracias.